Me gusta lo bueno, lo malo me enfada Así soy mi modo, pasar la fregada No me importa nada, cuando estoy bien loco Me gusta la bota, alcohol y otro poco Así soy la neta, del mero planeta Disfruto mi vida, de esta manera Mujeres, cannabis, alcohol quiero brindar Bien loco y amanecido, día o noche me da igual Que se forjen otro gallo, para el party continuar Que levanten las manos, que les guste lo bueno Mierro, hierro, ya somos varios Como Aniguelito Alpo Siento que arranco la carretera Estoy enfierrado por la costera Mi troque casi se despaspaca Pero pura madre se me raja Llevo un flotazo para el otro lado Y voy a ganarme buena marmaca Y cuando me dedica a la G13 Pasé bien horneado por culichis No salí en marihuana o mamuchis En mocorito me aplasco un sushi Y cuando iba aterrizando avión Ya remangué, ya metró un linión Por entre medio de las parcelas Me lo puso en reto Ya la cruce, equisoprénico y bien hondiado Sentía que el troquera y el privado Llega el carrizo y al desengaño Y los bachitos me la pelaron Peleaban los gallos, bailaban caballos Tronaban los cuerpos, marcaba la banda Tres de la tarde, la fiesta era grande Y al rancho de Chapo Los ranchos llegaban Boludos y aviones, bombois militares Llegaban al rancho buscando al señor Preparen bazookas, rifles y granadas Aquí no entra nadie Si el jefe no escapa Y cabales volta cuadrando el terreno Brancotiradores queriendo abrir fuego Varios calivares, volmente suicida Uriana el chapito tenía que escapar Quintos caballos de fuerza Manejo un camar y soy de Culiacán Me gusta en mis kilas viejas Las armas carreras, la velocidad Siempre me paseo por la maya Me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor a los lados Pero animado me gusta ganar Permítame que lo interrumpa Escuche sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plenitas Correr en mi Viper, la banda escuchar Los cantos, grupos, hoteles, mi rancho Mujeres los sé disfrutar Manejo la vida, Junior no tengo ninguno para trabajar Creo que vamos empezando Me estoy pensando de practicar Mi Viper está cerrado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi camino es respetado a tu Culiacán De pronto nos arrancamos ya que el Camaro se quedó atrás 500 balazos Armas automáticas Pecheras portaban De cuerno las ráfagas Los altos calibres tumbaban civiles también por igual Antiblindaje Expansiva en las balas Dos o tres bazookas Y lanzagranadas Pobre Gonzalora de venas Pensaba que andaba en mirar Vestidos de negro Encapuchados Muy bien entrenados Pues fueron soldados La mafia les paga Y ellos disparan No pueden fallar Muchachos de arranque Saben del peligro Ya están bien curtidos Se hicieron a tiros Al que se atraviesa Tumba la cabeza Si es que bien le va Voy rumbo a la finiquera Mi gente me está esperando No han parado de sonar Las alertas en mi radio Chiquititas no se agüiten Muy pronto estaré llegando Los muy grandes Como anda un pez en el agua Alegre y despreocupado Aquí me paseo tranquilo Este es mi segundo rancho En clicado con los grandes Yo no ocupo de los antros Y ahí quedó la buitrada Compa Comander Y que se escuche la tracatera De Culiacán hasta finis Compa Ahí le va mi compa Vieja pa' tira pa' arriba Hay amigos de sobra Gente apalabrada Los corridos Suena una bota Redomba el vino Y la bota Traen la paniqueada Mi nombre es el tamarindo Me ha pedido Despeladas Y que se escuche La bandona Del comander Oigan No Cuidré Oh Y ahí Y ahí le va Compa Tamarindo Otra vez ando bien grifo Como lo dice el corrido Y entre tanto un maderón Creo que ya perdió el sentido Ya no se cuanto he pisteado Ni que tanto me he metido Y que chulazo Escuchan los buitrones Contra los lones Mujeres de selección Me estoy haciendo mañoso Me aprovecho de mi suerte Dios ha sido generoso Sin vergüenza No lo niego Creo que soy muy caprichoso Siempre la banda Si la vente Los recorditos Oiga ¡Mierda! ¡Vámonos! Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me he escondido Qué dolor Cuánto dolor Siento yo Ando yo en feo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido entre las noches Sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me he escondido Qué dolor Cuánto dolor Siento yo Ando yo en feo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido entre las noches Sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Me dicen el 24 Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tecate Y yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio Que me engañe a los norteños A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También boate y haz de vino Y aquí no nos acabamos Mi compa gordo Con banda M.S. viejo Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar Y cuando se me he ofrecido Me la he sabido jugar Traigo clavada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números son más fuertes Por todo ser bien sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Judiciales a la vista Claven todo y relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Señal algo no se asusten Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron A que se dedican compas Trabajamos de empresarios Tienen finta de mañosos Bájense para revisarlos Les enseñaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron que es esto Contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada Bueno de las dos Más Ziploma El plato Se esable Digo Que la troca iba a ser Gracias por ver el video.